Vamos a darle unos jalones a ver si ganamos Estos se ven a Las Vegas a perder Ya me había dado algo de feria ya me hubieran retirado la neta Último Aquí seguimos en Las Vegas mi gente Nos encontramos en el hotel Circus Circus Y como ustedes saben a mi siempre me ha gustado hacer review de lo que viene siendo la alberca El cuarto del hotel Ya hice el review del cuarto del hotel ya tenemos rato aquí pero ahorita vamos a ir directamente a la alberca Vamos a hacer un video de lo que viene siendo el área de la alberca Más o menos allá me voy grabando poquito A su madre esta matronobien machin Este pues si acompáñenme mi gente espero que les guste este video del review del alberca del Circus Circus Y pues suscribanse compartan este video si les gusta y si se han quedado aquí Dejen su comentario Ya se la saben acompáñenme A mi me tocó hospedarme de este lado Hey mi gente se me hace que ese hotel de ahí El Pall Station Ese hotel tiene una parte del muro de Berlín Dicen que es el real Lo tienen en el baño Este Osea que tu llegas a miar Y supuestamente donde tienen los toilets de los hombres así en la pared Que es el muro de Berlín El muro de adeveras Que chingón Dato curioso Chequen mi gente este es el El área de lo que viene siendo la alberca De hecho yo había venido aquí varias veces Y yo no sabía que tenían toboganes Lo que es no saber la neta Bueno lo primero al parecer Toda la gente que viene bajando de las escaleras Los están poniendo ahí luego luego Yo como entré de este lado Me dijeron que me esperara aquí No sé por qué motivos Pero ahorita vamos a entrar Bueno mi gente ya entramos aquí al hotel Antes de meterte Primero los hombres checan tu número de cuarto Así que si no tienes un cuarto aquí No vas a poder entrar Te dan tu Lo que viene siendo la pulsera Para poder estar aquí en el área De la alberca Está bien por una parte Así no se puede meter otra gente de otro lado Super bien en eso Y aquí tenemos otra vista Más chingona de los toboganes Tienes Están chidos la neta Estos lugares acabé de escuchar que te cobran 200 dólares para poder rentarlo todo el día Este Yo ando buscando a mi morra La neta no la hallo pero Vamos a buscarla Pero este es el área de los toboganes Tienen una alberca Dos albercas me parece que tienen Tienen una alberca De este lado Y me parece que hay otra en el otro lado Nos vamos a Al área del chapucero Está chido Anda su madre La última Esa no se ha animado a aventarse Está chingón Allá está el área de los toboganes Y por este lado Tienen una de las albercas Me parece que esta es una de las albercas De los grandes No estoy seguro Pero hay un chingo de morrillos Como les digo El hotel es de niños Este hotel hay que ser honestos Basado en un circo La alberca tiene buen tamaño Podemos ver los otros hoteles De hecho el hotel Circus Circus Ahí está Esta madre es como un circo La neta Pues está chingón Esta es una de las albercas Yo ando buscando a mi morra La neta No sé si aquí ande Este Vamos a la otra alberca A lo mejor se metieron Del otro lado Y este es el otro lado De la alberca La neta Tiene mejor vista Esta Oh de hecho Allá está mi morra Tiene mejor vista Esta El hotel Así en si De este De esta vista No luce tan madreado Pero si tu tratas De ver el hotel De allá del lado De la calle La neta Se ve bien despintado Bien descolorido Pero no De hecho De hecho Esta alberca Yo pienso que Tiene mejor tamaño Que la La primera Que les enseñe Y como les digo Este hotel Pues si Es de niños Así que yo pienso Que la alberca De estar bien miada Por lo mismo De que son niños Voy a grabarme De este lado Para que digan Ah no manches Es photoshop No ni madres Aquí andamos Circus Circus El hotel Yo pienso que No esta tan chingón Así como otros Hay mejores hoteles Pero la razón Por la que yo Decidí quedarme aquí Como les dije Pues tengo un hijo Y yo pienso que Pues es un buen lugar Para atraer a sus niños Les digo El área De la alberca Esta chida Al parecer Tienen dos albercas Un área De chapuzones Como le dice mi morra Vamos al área De chapuchones O chapuzones Saben como chingados Los toboganes Los cuales Están chidos Y pues ya hay más Pues no hay mucho más Que yo les pueda grabar La neta Esta bien Pero hay mejores Para niños El lugar perfecto Eso que ni que Así que pues mi gente Suscríbanse a mi canal Si les gusto este video Ya se la saben Aquí su compa Pegaso Dejen su comentario Su like Y compartan este video Circus Circus Las Vegas Nos vemos En el próximo video Yeah ¡Gracias! ¡Gracias!